Juegos Olímpicos Río 2016. La selección de fútbol de la Argentina ya tiene rivales. El seleccionado argentino ya sabe sus rivales para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La albiceleste comparte el grupo D con Portugal, Argelia y Honduras. La ceremonia del sorteo se realizó en el Auditorio del Estadio Maracaná. Argentina fue uno de los cuatro conjuntos cabeza de serie. Integró el Copón 1 junto a Brasil, México y Japón. Luego del sorteo quedaron los grupos definidos. En el grupo A, Brasil, Sudáfrica, Irak y Dinamarca. En el grupo B, Suecia, Colombia, Nigeria y Japón. En el grupo C, Fiji, Corea del Sur, México y Alemania. Y en el grupo D, Honduras, Argelia, Portugal y la Argentina. Los partidos se disputarán del 4 al 20 de agosto. Serán 32 partidos. Y vos, ¿cómo ves a la selección argentina para estas Olimpiadas?